Noviembre, siendo la hora 19, damos inicio a la sesión ordinaria número 1033. Procedemos al izamiento de banderas a través del concejal Nicolás Rufin. Gracias. En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, tomará posesión en su cargo la señorita María Luz Judácia Pabricic, proclamada por el Tribunal Electoral para ocupar el cargo de concejal. Invitamos a María Luz Judácia Pabricic a tomar juramento. María Luz Judácia Pabricic, jura a usted por la patria y el honor de desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal al que se le haya investido, seguro. Y así no bien tiene que la patria y el honor de la humanidad. Gracias. 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 Está bien. 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 está bien.